Informativo CDC, otro compromiso con la región. Todo un éxito resultó el primer encuentro regional de pesca artesanal en el río Cauca y sus humedales, al que asistieron 120 pescadores de la Laguna de Sonso. En el evento fueron presentados estudios desde la Academia y experiencias asociativas exitosas, todo como antesala a la siembra de 5.000 alevinos en el río Cauca y 5.000 más en el humedal más importante del Valle del Cauca. Al primer encuentro regional de pesca artesanal en el río Cauca y sus humedales, asistió más de un centenar de pescadores que escuchó con atención a conferencistas de la Academia y compañeros que han ido más allá de la pesca artesanal y han desarrollado experiencias exitosas. Precisamente durante el evento, la CDC formalizó el apoyo al proyecto ecoturístico El Vuelo del Garzón. La faena de la pesca la queremos convertir en una faena turística. Para eso nos venimos preparando con unas embarcaciones en fibra de vidrio con capacidad para 6 y 8 personas. La respuesta de la CDC para nosotros es positiva, muy pero muy positiva, en el sentido de que le prestó atención a la propuesta. Hoy se logró con la ayuda de la CDC montar el primer muelle flotante. De hecho, el ecoturismo es una de las grandes potencialidades que tiene la laguna. El departamento del Valle del Cauca es uno de los departamentos con una de las mayores riquezas en biodiversidad y en cultura en el país y eso le da un gran potencial para desarrollar el tema del turismo de naturaleza. El caso concreto de la Laguna de Sonso tiene que ver particularmente con una actividad que es la del ecoturismo y dos actividades especializadas como son el tema del avistamiento de aves y la pesca artesanal como una actividad especializada. Durante el acto se firmó también un pacto para proteger la Laguna de Sonso haciendo que las actividades sean siempre sostenibles. Al evento asistió la alcaldesa de Yotoco, el gerente de RCN Radio para el Valle, cadena radial que adelanta junto a CBC y otras entidades la campaña Razones Naturales Sembrando Árboles y Peces en todo el departamento. Precisamente el evento se cerró con la siembra de alevinos de Bocachico. La Fuerza Aérea ofreció sus naves y tecnología para la vigilancia de los recursos naturales. Esperamos en el primer trimestre del 2017 continuar con esta labor y tenemos previsto una siembra de 250 mil más para ese repoblamiento hacerlo más fuerte, más vigoroso y que se refleje en poco tiempo en una multiplicación de peces que se requiere para repoblar ciertamente estos sitios donde hemos sembrado estos peces. La Fuerza Aérea Colombiana durante sus vuelos protege el medio ambiente, lo vigila con las plataformas. Tenemos las cámaras, los sensores para poder determinar lugares de peligro. Estamos tratando de asistir a todos estos eventos para escuchar de los pescadores de primera mano sus problemas. Básicamente para poder mandar las plataformas, volar el humedal, volar la laguna, mirar dónde hay proliferación de buchón, hacer unas tomas que se las enveremos a la CBC para que ellos hagan los estudios. En lo que va corrido del año la CBC ha sembrado peces en el lago Calima, en Tuluá, en el lago Chilicote, en la laguna de Sonso y en el río Cauca. Desde el Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga de la CBC en la laguna de Sonso, Germán Bolaños, Informativo CBC.